¡Gracias! 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 También listo para acceder al nivel en la esquina azul, representante del gimnasio de Santa Ana, y de la ciudad de Mica, está Guillermo Arroqueta. ¡Gracias! Recordando, en sí, estas batallas, estas peleas a la tercera, están destinadas a asaltos como un minuto de descanso de intermedio entre los asaltos. Nuevamente, un aplauso para Lucio Torres y para Guillermo Arroqueta, en esta última batalla previo a las luchas profesionales. Peleas profesionales. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.